Estómago, rodillas, canillas 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 ¿Y por qué te toca chuchucuyo? ¿Qué? Última vez Canillas Ah, pues no te vas Vaya, vaya, regáleme de premio, por favor Regáleme de premio Ya vamos a ver, ya vamos a ver Canillas, estamos en canillas Quiero ver a dónde está la canilla ¿Dónde está la canilla? Ahí está, yo pegué Es que esta niña estaba tocando las rodillas Por eso Vaya, allí te va a dar, este ¿Cómo es? Cómago, rodillas, canillas Zapatos, orejas, nariz Hombro Ahí está, mire cómo las tengo de estudiadas ¿Ves? Ya ves que todo lo que digo hace caso Ya ni a la mamá le hace en caso así como a mí Vaya, dice Cabeza Estómago Rodillas Ay, hoy sí, mamita ¿Te me vas? Vaya, regálemele fuerte el aplauso Por favor, no seamos tacaños con los aplausos Vaya, regálemele el aplauso Vaya, ahora sí yo le voy a dar premio al primero Y al segundo lugar que dice así Vamos, dice Chuchucuyo 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 Ah, y como no son ustedes hermosas ¿Va? Y yo que no le he mostrado gaseosa Vaya, dice Cabeza Estómago Rodillas Camillas Zapatos Ah, ya iba para arriba Cabeza Estómago Rodillas Ah, ya te quedaste mamita Te quedaste Vaya, regálemele los premios Mamá Claudia Vaya, regálemele fuerte el aplauso Por favor ¿A dónde está mamá Claudia? A ella dárselo Que ella te lo va a entregar Ahí gracias Recuerde que los premios son gracias Ahí a la niña Claudia A la niña Claudia de Martínez Gracias a ella son los premios Que estamos dando este día Vaya, ¿quién lo va a entregar? No, es que es banano Ah, que sí, va banano Vaya Le vas a dar el primer lugar a ella ¿Cuál le vas a dar? Vaya, a ese, vaya Y a la otra le vas a dar el segundo lugar Vaya, regálemele fuerte el aplauso Por favor, regálemele ¿O querés uno de esos? Vaya, dame ese entonces Vaya ¿Cuál quiere usted? ¿Cuál quiere? Y ya lo chocaste ¿No? ¿Ves? Ya lo chocaste Espérate Vaya Vaya, vieron Venga, suave vino a ganar el premio Vaya Vamos a ver Vaya, háganse para acá Háganse para acá Los parancitos Vaya Háganse para acá No, allí en filita En filita En filita En filita Vaya ¿Turo? Aquí Vaya Vaya Usted se me pone acá Vaya Háganse más para acá, corazón Háganse más para acá Vaya Vamos a ver ¿Cómo se llama usted? Mateo Mateo Omar Omar ¿Cómo se llama? ¿Y usted? Arturo Ahí está, usted ya habla Yes Me llega Vaya Miren, vieron Que va a ser lo siguiente El niño Aparte, maito Porque estos niños Los van a estar llevando Estos niños corren duro Me llega Miren, hasta guardaespaldas Nos mandó el doctor Hoy Vaya Vamos a ver Vaya ¿Cómo se llama usted me dijo? Mateo Vaya, don Mateo Yo le voy a poner a usted un reto Vaya Si usted me dice camarón Yo le voy a decir a usted camarón Usted dice Caramelo Camarón Camarón Caramelo Ahí está ¿Seguro? Pues seguro Pues chéle Vaya Caramelo ¿Por qué querés llorar? Vaya Regáleme premisa Regáleme premisa Y ya reman A la rembóala 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 A la rembóala ¿Vaya? Echa la mano ¿Vaya? Vaya Bájamele 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 Eso Besito Merequito Vaya Allí te van a dar el premio Mira Allí te lo trae el muchacho El muchacho es excelente Mira Allí Allí te lo trae El hermanito Del alma Vaya 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 Ahora sí Vaya Empezale a pegar Empezale a pegar Vaya Pégale 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 ¡Duro! Vaya Pégale 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 Vamos a aprender Cinco letras Que son muy importantes Pues Casi todas las palabras En la lengua En la lengua En la lengua Al menos Una de ellas A ver Vamos a decirla Juntos A E Pégale Pégale ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eperante, esperante! ¡Vamos otro niño, vamos otro niño, vamos otro niño! ¡Vamos otro niño, vamos otro niño! ¡Pégale duro, pégale duro, pégale duro! así que levante la mano quien quiera el chicha, quien quiera el chicha quien quiera el chaparro, levante la mano peguele, peguele duro, peguele duro cuidado, cuidado, cuidado que me van a romper el ayote peguele duro, peguele duro, peguele duro dele duro, dele duro y bueno, así como también recuerden que les hacemos la bendicitación paraíso de las 6 de la tarde ya que se lo viene la Santa Misa en honor a nuestra patrona como es la Virgen Santa Lucía ese día celebrando lo que dicen en el marco de los festejos patronales a la colonia de la última Providencia de acá de la linda ciudad de Guayua en honor a la Virgen Santa Lucía peguele duro, peguele duro, peguele duro vaya vuestro niño, vuestro niño otro niño vaya, peguele, peguele duro, peguele duro agárrelo con las dos manos el garrote no le vaya a zapar y le vaya a pegar a otro en el crush, ¿ah? vaya, peguele duro ay, qué hice que veo este bicho me ha escondido, ve espérate vaya, ahora ¿qué le estamos pegando? no lo vayas a volver a quebrar que están caros los palos vaya, peguele duro, peguele duro, peguele duro vaya, peguele duro, peguele duro, peguele duro vaya, sube, vaya, sube, vaya, sube, vaya, sube vaya, peguele duro cuidado, no se metan, no se metan ni un solo que le van a reventar el añote vaya, peguele, peguele duro, peguele duro vaya, peguele duro, peguele duro, peguele duro cuidado, cuidado ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo ya estuvo vaya, pese en el carrote vaya, va otro niño ¿a dónde está otro niño? vaya, ¿quién no le ha pegado? ¿quién no le ha pegado? mirá la niña orfe mirá la niña orfe como yo que... vaya, espérate, espérate, espérate que viene el carro, viene el carro viene el carro ahorita vaya, cuidado, cuidado, cuidado ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo ya estuvo hijo chulo, ya estuvo, me le vas a romper el ayuste y después me vas a salir corriendo, menos mal ahí tengo la clínica en la parte vaya vamos a ver, vamos a ver si tiene chile, vamos a ver si tiene vaya 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 espere, espere, no se crucen, no se crucen así, no se crucen así vaya del permiso que está la moto yo creo que ya no tiene vaya no tiene, ya no tiene, hoy si vaya bajala, bajala, vaya todos peques, vaya cuidadito, cuidadito suelte la música DJ, suelte la hijo, pero no me le suba mucho no te angusties jacuna batata una forma de ser aquí quiero a todas las hembritas, vaya aquí quiero ay vaya aquí todas las niñas, aquí todas las niñas vaya aquí todas las niñas, no, no, háganme las filitas, si no me hacen las filitas no le doy nada vaya acá de este lado quiero a todos los paroncitos por favor, acá todos los paroncitos vaya los paroncitos de este lado, vaya las niñas a un lado y los paroncitos al otro lado vaya mamita chula, haga la fila, haga la fila, vaya, haga la fila y vos repartiendo, andamos bulo aquí, aquí ella me está pidiendo uno, la, ay como se llama esta muchacha ah, la Susi, ay mira hasta el nombre me dice porque si quiere la Susi si quiere y Chaparro no quiere Susi la Susi la Susi la Susi la Susi Gracias por ver el video. 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 Gracias.